Va para Jaime y Grisóforo de San José Peras Y va para mi compa Sergio Salvador de Piedra Azul Peras Saca un, a conira y ca un, cu conillo Saca un, a conira y ca un, cu conillo 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 Celestino Durán y Cidro Bautista de Espinal Peras Y con mucho cariño Va el saludo Para el amigo Melquiade Ortiz De las Minas Peras